En el marco del Día Internacional del Migrante, que se conmemora este 18 de diciembre, las instituciones costarricenses y panameñas que conforman parte del Convenio sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá y con el apoyo de la Organización Internacional para los Migrantes, realizan la Feria Binacional del Migrante en Paso Canoas. La actividad tiene como objetivo brindar orientación en materia de medidas de seguridad, migración y bienestar, así como la promoción de la buena salud y prevención de enfermedades. Además de sensibilizar a la comunidad transfronteriza de ambos países, con especial atención y orientación a la población migrante nobe que viaja por esta zona hacia las fincas cafetaleras de la zona sur de Costa Rica. Los compañeros de la gestión de trata y tráfico de migrantes participaron en dicha feria, ofreciendo información sobre los peligros de la trata y comercialización de personas. Las instituciones y organizaciones costarricenses y panameñas que integran toda esta organización cuentan con stands para promocionar sus servicios y un espacio para desarrollar actividades dirigidas a la población migrante y al público en general residentes en la zona fronteriza. El Día Internacional del Migrante fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre del año 2000, con el interés de fomentar la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas estas personas migrantes. Según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 25 millones de personas nacidas en países latinoamericanos y caribeños residen fuera de países de origen.